Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte a ti no puedo. Tú tan rica, yo tan pobre, rico solo en sentimientos. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos, y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero.